Música Acordate de la ambulancia que le hiciste donar Acordate de la cantidad de dádivas que te dieron los lavaderos que vos ibas a pedir para tu sindicato y los arreglos Tengo todo lo tuyo Lo que hablábamos de... ¿Cómo se llama el country ese que habíamos dicho? Abril Abril Parece que es cierto, con la diferencia que en tu pelea con Moyano te mandó el escrache a la calle Manso en Puerto Madero Se ve que Moyano tiene la dirección justa, yo no Esto lo tenés que aclarar ante la justicia, no con los periodistas Pero yo te explico, Pandolfi que es un tema ya que se transforma en la corrupción sindical de todos los sindicalistas Es un tema personal de Fantino Es un tema personal de Feynman Es un tema personal mío No queremos más sindicalistas supuestamente corruptos Por eso, Pandolfi Yo quiero que hable la gente y te voy a investigar Gaby, cuando quieras sacar a la gente, sácala No tengo ningún problema en que ya empiecen a salir y siguen llamando Tengo 36 lavaderos de todo el país que van a contar lo que les hizo Pero voy a sacarlo de a uno o dos Y es más Yo le iba a llamar a Pandolfi Y le iba a decir No es un tema personal, ni quiero plata Ni te estoy apretando, porque ellos son los primeros que dicen No, no, lo digo públicamente Yo no soy de los que te llaman y te cobran un programa para que te defiendas Arregla el tema con la gente Es muy lindo hacerse el pícaro y aprieta a la gente Pero es feo cuando se entera Esto, ¿sabés qué pasa? Me hace acordar lo que pasó ahora con Steven Seagal Que es un abusador de joven Salta una y saltan todas Saltó un lavadero y saltaron todo Ahora, ¿cómo lo parás, Pandolfi? ¿Cómo lo parás? Carlos Martínez Casado Las denuncias contra Luis Pandolfi El secretario general del gremio de Tintoreros, Sombreros y Lavaderos Casado, buenas tardes, Babi Echecopar Hola ¿Cómo estás? Bien, nos vamos a truquearnos Sí, no hay problema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Convengamos que usted y yo no nos vimos nunca en la vida Ni sé la cara que tiene, ¿no? Así es, así es Bueno Pero la realidad es que nosotros fuimos la manzana del postre, ¿no? ¿Por? Porque los ataques más violentos Fueron contra los otros Escúcheme, igual al postre le pongo una frutilla Yo más que una manzana porque se me cae Vamos a decir la frutilla Dele, dele Vamos, vamos, casado Pero la realidad es ella Los ataques más violentos No solamente físicas Sino también de todo tipo Fueron contra Pared la Argentina ¿Cómo fue físico? Físico fue con la patota de La 17 de octubre Agrupación Que pregona todo en YouTube Hablando de todo lo que va a hacer Y de todos los delitos Que han cometido Y toda la verdad Y jactándose Violando nuestro domicilio Pegándole al guardia de seguridad Para penetrar violentamente En la empresa Un día sábado No solamente Le pegaron al guardia de seguridad Sino que me pegaron a mí Le pegaron a otras personas Obligaron a todo el personal A salir a la calle Pararon la producción Nosotros somos un lavadero de sanidad Ampliamente Conocido por todo El mundo de la sanidad Y tenemos normas De calidad ISO 18.014 Nosotros podemos tener Las violaciones Que hemos tenido Le hago una pregunta Esta patota 17 de octubre Esta guardia pretoriana Que tiene Pandolfi ¿A quién responde? ¿De qué son? ¿De qué? ¿Un partido político? ¿Qué es? Ellas tienen anclaje En el sindicato De tintoreros Y son bancados Y proclaman A las cuatro vientos El sometimiento A la conducción Del señor Pandolfi Y dicen Pandolfi Conducción Las banderas Es una pregunta Cuando allanaron El búnker Del Pata Medina Encontraron machete Palos Bombas Bueno Acá entran con todo esto Ajá Ajá Acá entran Intervino policía federal Nosotros iniciamos La carrera criminal Pero están Todos muy protegidos Del ministerio de trabajo Los han protegido Siempre Bueno Creo que TRIACA No los está Protegiendo Mire Yo me siento Obligado Con 74 años A hacer lo que dijo Mi presidente En el coloquio de idea Yo acabo de salir De una operación De pulmón Con 15 Hola Hola Y estoy convalesciente Y sentado acá Tratando de proteger Nuestra empresa Que tenemos Más de 250 personas Trabajando En blanco Nosotros no tenemos Personal en negro Escúchame ¿Qué le diría a usted Que está escuchando Jorge TRIACA ¿Qué le diría a usted Al ministro? Que se fije bien Cuáles son los funcionarios De tercera línea Que le están haciendo La cama a él Porque toda la avenida Callao Es un antro De corrupción Absoluto Los funcionarios Que están ahí Trabajan Para el sindicato Para el sindicato No trabajan Para la nación Políticamente No responden Al PRO Ni responden A las órdenes Y directivas Del gobierno nacional Y es un Ministerio de Trabajo Nacional Entonces Acá no podemos Hablar De cierto Tipo de cosas Cuando Hay un Boycott Solapado Sotoboche ¿No es cierto? Intencionado Y despreciable Acá el señor Pandolfi Ha llevado el costo Laboral Sindical Al 16% Le hago una pregunta Con esto Con aquello Con aquello Con otros Concursos de capacitación Que jamás ha dado ¿No es cierto? Le hago una pregunta Hay La pregunta Es esta ¿Usted tiene referencia Que este Pandolfi Es rico? Bueno Yo no No vivo con él Pero Su opulencia Es conocida Bueno Carlos Martínez Casado Otra de las víctimas No solamente eso Hay Hay otra gente Que también Ha sido muy lastimada No pero yo Le pregunto Hay gente de la zona sur Que Hay un lavadero Le pregunto Casado Porque esto lo descubro ahora Hablando con gente Que tiene lavaderos Son víctimas Porque hace años Que los vienen torturando Con la agrupación 17 de octubre Les pegan La sierra de lavaderos Y en este país No pasa nada Pero que es una dictadura Pero voy a decir algo más El señor Pandolfi Vendió el gremio A camioneros Ajá Lo vendió Lo vendió Y después se peleó Pero lo vendió A cambio de que le dieran A él Un sillón En la CGT En la comisión De arbitraje Que se lo dio Moyano Que se lo dio Moyano Y después Lo traiciona A Pablo Moyano Se pelea Con Pablo Moyano Y nos deja a los camioneros Metidos adentro De todo Lo que era Sanidad A todos Menos a uno ¿A quién? A quien él A breve Y cobra ¿Está claro? Y es el que se lleva Todo el paquete De licitaciones De la ciudad Y todo el paquete De licitaciones De la provincia A ver Me dijeron que ese hombre Si no estoy Malentendí Pasó de ser nada De viajar en Bondi A ser multimillonario Yo no quiero hacer cargos De esa naturaleza Yo creo que si hay Acá Gente que quiere Investigar Y realmente Quieren poner orden A nivel sindical Espere, espere Espere Para un poco No Vamos a poner los huevos Arriba la mesa Porque si yo los pongo Pónganlo usted Me dijeron A mí me ha contado Que me caigan atropada Escúchame Está bien Pero me dijeron Que ese hombre De ser nadie Que tiene otros códigos Que no son los mismos Que tiene Pandolfi Es un caballero Pero me dijeron Que de ser nadie Hoy es trillonario Es un poderoso Nada más que eso Digo No es echarle Con intereses también En Miami Bueno Está bien Entonces digámoslo Porque si sabe qué pasa Si vamos a pelear Contra los sindicatos No digamos Me parece que Porque si no Estos tipos siguen 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 y encima lo querellan Hay que decir la verdad Y que Triaca escuche esto Y sepa la gente que tiene Dentro de la CGT Los gremios que tiene Que son mafiosos Nada más que eso Hay mucha gente buena En el Ministerio de Trabajo No me cabe El 90% Es gente buena Bueno Hay que sacar Lo del 10% malo Y son buenos funcionarios Pero hay mucha corrupción Enquistada Bueno Carlos gracias Hasta luego Vamos a otro mensaje Tengo otra persona Muy bien Hasta luego Hasta luego Siguen llamando Las víctimas Nos pueden llamar Al 4535 4000 Y dejar un mensaje O nos mandan directamente Un whatsapp Y ahí nos dicen Quiero hablar sobre este tema Al 11 5000 50710 Incluso Pandolfi También si quiere Puede llamar Y nos sacamos al aire Y nos explica Que él es bueno No hay problema Hay para todos Bueno Bueno Que él es un mensaje Qué fertility Muy bien Qurock'iz table